y para que vean, ahorita mire, vean, posee la feria para que vean, si usted va a llegar... Bien, continuamos con más de Café Nacional, y usted precisamente estaba viendo parte de esa promoción de expectativa de lo que va a ser este radio teatro de Proyecto Babel. Y para eso está con nosotros acá presencialmente don Fernando Gutiérrez, él es nuestro locutor institucional y director de Dobla Estudio Costa Rica, y también tenemos remotamente a don Alfredo Musante, que nos acompaña vía Zoom desde España, a quien queremos darle la bienvenida. ¿Cómo está? Hable don Alfredo. Don Alfredo, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Creo que no nos está escuchando, pero bueno, mientras terminamos de hacer conexión con don Alfredo, don Fernando, cuéntenos un poquito acerca de este gran proyecto que se viene en estreno a partir del 17 de febrero. Sí, creo que antes de hablar del proyecto Babel, quería hablar un poquito de cómo surgió todo. Ah, ¿cómo fue la conexión? ¿Cómo fue la conexión entre Costa Rica y España, verdad? Me dicen que ya tengo a don Alfredo, ¿ya ahora sí nos escucha, don Alfredo? Sí, los escucho perfectamente. Bienvenido. Bueno, gracias, gracias por invitarme. Ok, perfecto. Ahora sí, don Fernando, prosigamos con... Alfredo, un gusto, Alfredo, que estés con nosotros. Con esta conexión que nos iba a conversar. Sí. Exacto. Un gusto, Fernando, también que podamos estar a la distancia comunicados. Así es. Sí, todo surgió porque yo tengo un proyecto que se llama Doble Estudio Costa Rica. Ok. Le estoy dando la oportunidad a chicos que están muy interesados en hacer doblaje de voz y hacemos ese tipo de cosas en un taller que los hemos encoronado. Hace unos años conocí a Alfredo por un proyecto en común que era otro radioteatro donde yo participé con él y era internacionalmente, ¿verdad? Fuimos cuatrocientos y pico de actores que le dimos vida a varios personajes a nivel internacional. Hace unos dos años comencé con esto de Doble Estudio y quise poner a mis alumnos a ver otra perspectiva de lo que es la interpretación de voz. Ahí lo estamos viendo en pantalla con sus alumnos. y surgió un... que conocí a Alfredo y le dije, mira, Alfredo, vos no tenés por ahí entre sus cajones o algo así algún radioteatro, algún guión bueno que me prestés. Y eso fue lo que surgió y yo le dije, mira, yo tengo las voces para esto y de ahí para adelante quedamos impactados de las interpretaciones de los chicos y lo quisimos llevar más allá y Alfredo lo agarró y lo hicieron en España y es Proyecto Babel, ¿verdad? Ok. Tal vez, don Alfredo, si usted nos puede comentar un poquito de la inspiración de este Proyecto Babel que está, valga la redundancia, inspirado en la carta encíclica del Papa Francisco. Cuéntenos usted un poquito acerca de este proyecto. Bueno, cuando se publica la carta encíclica que tiene que ver un poco con el cuidado del medio ambiente, del planeta, me pareció interesante plantear la obra desde otra perspectiva, es decir, se hicieron algunos trabajos a nivel latinoamericano, pero yo fui un paso más adelante y Fernando me conoce. Me gustó darle el enfoque de la ciencia ficción, es decir, incluir el mensaje de la concientización que nos habla justamente la carta encíclica Laudato Si, pero hacerlo dentro de un género de ciencia ficción, viajes espaciales, vida extraterrestre, ¿para qué? Para poder llegar más al público, más a los millennials, más a los adolescentes, porque la ciencia ficción, los viajes extraterrestres y todas esas cosas es como que llama muchísimo la atención. Y bueno, así que en el 2019 escribí un guión, convoqué a un elenco, pero no me terminaba de cerrar todavía, así que lo dejé ahí un poco en carpeta y hasta después que la invitación que me hizo Fernando a volver a grabar o que le diera vida a este proyecto, así que me dediqué rápidamente a hacer una serie de correcciones y bueno, y salió esta obra que es maravillosa. Ok, perfecto. Cuéntenos un poquito, don Fernando, acerca de la complejidad. Es un proyecto novedoso, pero la complejidad de hacer una radionovela o radioteatro y adaptarlo a la televisión. Sí, bueno, eso fue una idea en conjunto entre Alfredo y yo y cómo lo podíamos proyectar para que se viera en primera instancia en YouTube, que fue lo que se subió a las plataformas y cualquiera que quiera verlo está en YouTube como proyecto Babel. Fue una idea que se nos ocurrió meter imágenes porque evidentemente esto es un radioteatro que solamente es audio y sonido, ¿verdad? Y quisimos llevarlo más allá y a él se le ocurrió también la idea de meter a nuestros alumnos cada vez que van hablando van saliendo los protagonistas o los que le están dando vida a este radioteatro. Los sonidos, el armado, todo lo hizo la productora en España allá con Alfredo y el producto final lo hicieron allá, pero todas las grabaciones las hice en el estudio de Doble Estudio Costa Rica acá en Coronado donde damos clases de doblaje y los chicos llegaron ahí y eso fue lo que más o menos estuvimos viendo ahora y bajo la dirección mía en la interpretación y todo ese tipo de cosas. Complejidades, digamos que todas las voces son costarricenses, completamente ticas y al menos Alfredo también y mucha gente que hoy impresionada de la interpretación y todo lo que hay de nosotros los chicos que podemos hacer cosas como esta ya a nivel internacional. Don Alfredo, si usted tal vez me puede contar cómo se siente de haber plasmado un proyecto suyo en la televisión nacional costarricense. Bueno, de por sí, Proyecto Babel se pensó como proyecto multimedia, no solamente para radio, sino también en este caso lo centralizamos todo en el canal de YouTube, o sea, tener audio y video para aquellos que les gustan las dos cosas. Cuando Fernando me propuso de que saliera en la televisión costarricense, digo, bueno, vamos a tratar de gestionar todo para que muchas personas conozcan este proyecto y sobre todo lo que yo quiero destacar y esto es muy importante, el trabajo que hizo Fernando en Costa Rica con el elenco este que es maravilloso. La verdad que estos chicos, estas once voces son impresionantes. Recuerdo que hicimos el casting vía WhatsApp. Lo fuimos, Fernando me iba pidiendo pequeños extractos del guión, yo se lo iba pasando y él me iba pasando los castings y yo acá en Asturias, porque estoy acá en España, me enloquecía porque llegó un momento y digo, ¿a quién elegimos? Porque de todo esto hay que sacar once personas. La verdad que la profesionalidad más allá que a Fernando lo conozco es un hombre exigente como yo en distintas áreas, los chicos realmente le pusieron mucho amor, mucha dedicación, es importante destacarlo, no sé si lo va a destacar Fernando, creo que sí, todo esto fue a donor en todo su tiempo, todo su trabajo, toda su preocupación, eso es lo que yo quiero destacar acá, tanto doble estudio como anunciar contenido en Latinoamérica, ninguna de las dos productoras ha ganado un centavo, lo que nosotros quisimos es de algún modo dar un contenido con valor agregado y creo que el proyecto logró el objetivo final, ¿no? Ok, perfecto, quiero recordarles a ustedes que simultáneamente, porque se va a transmitir tanto por Radio Nacional como por la pantalla de Canal 13, el próximo viernes 17 de febrero a partir de las 7 y 45 de la noche, usted tiene una cita obviamente en nuestro canal y también se va a estar transmitiendo el sábado 18 a partir de las 11 de la mañana, ya usted lo sabe, su cita es los martes y los viernes en la pantalla de Canal 13 y para quienes por X o Y razón no puedan pues sintonizarnos, lo puede hacer a través del dial de Radio Nacional y los sábados a partir de las 11 de la mañana, don Fernando, su invitación para todo el público, para toda la teleaudiencia que nos está viendo en este momento. Que lo vean y que vean este gran proyecto en común entre la productora en España y Doble Estudio en Costa Rica, que lo vean, que lo evalúen, que lo disfruten porque esto es algo, es el principio para demostrar que aquí en Costa Rica se pueden hacer cosas buenas, cosas de calidad. Y que hay talento en doblaje porque es algo que desconocemos mucho los costarricenses. Ese es otro tema que podemos abarcar. Claro que sí. Estamos dando talleres de doblaje de voz para series y televisión y de aquí han salido, bueno, de Doble Estudio han salido también muchachos que ya están vía plataforma grabando para Netflix, HBO Max y eso es una gran oportunidad para los chicos que les gusta esto y estamos dando la oportunidad en cinco meses de que se enteren de qué se trata la vida interpretativa, de cómo ponerle voz a los personajes y al final de los cinco meses se darán cuenta si esto es para ellos o no. Vi hace poco una noticia de una chica que destacó y que la comparaban como un estilo de Grammy que dan por tema de doblajes latinoamericanos que ganó hace poquito. eso fue ella lo hizo en inglés pero nosotros estamos enfocados a lo que es doblaje de voz en español pero ya estamos destacando de este país la última es muy curioso que antes no salía cuando salía el día internacional del doblaje no salía la bandera de Costa Rica ahora sí sale entonces estamos llegando más allá ya estamos volviendo a que todos nos vuelvan a ver están llegando mucho mucho actor de doblaje a Costa Rica muy amigos míos también ahorita el fin de semana está la Baxuri y van a llegar mi amigo Miguel Botello Luis Carreño y otros más ahí que también ese acercamiento es lo que nosotros queremos para que todos los amantes del doblaje de voz se acerquen y puedan demostrar todo lo que sean capaces de hacerlo ok yo quiero también decirle a don Alfredo Musante que nos dé un mensaje de por qué los costarricenses tienen que estar pegadísimos a la pantalla de Canal 13 y ver el proyecto Babel bueno primero que es una obra como decimos con Fernando esto es inédito vamos a encontrar un producto multimedia con un mensaje hay un mensaje más allá que ciencia ficción más allá que no es real pero el mensaje está y eso es lo que nosotros queremos de algún modo transmitir no es un contenido religioso para nada además que está tomado de la carta encíquica del Papa pero el mensaje es de cuidar el medio ambiente de concientizar de que tenemos un solo planeta que es la tierra y que hay que cuidarlo así que invito a todos a que vean Proyecto Babel y en las redes nos encuentran en YouTube como Proyecto Babel y aquellos que les gustan solamente escuchar en audio lo pueden encontrar en Spotify como Proyecto Babel muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dieron y esperemos que sea de gran valor para todos aquellos que disfruten a través de Canal 13 Proyecto Babel excelente agradecerle a usted también el que nos haya acompañado sabemos que está remotamente desde España y ya que son 8 o 9 de la noche por allá más tarde todavía ya son las 10 10 imagínese se me corrió el reloj a mí bueno muchísimas gracias igualmente encantados don Alfredo y don Fernando muchísimas gracias por habernos acompañado gracias nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos esto es Café Nacional tú lo que quieres es que yo te ande atrás y yo no estoy en eso no estoy en eso no estoy en gente no estoy en eso